Madres, abuelas, tías y amigas de las víctimas y los asesinados por la represión exigieron justicia al Estado. El movimiento Madres de Abril convocó a realizar protestas cada semana ante la falta de una investigación independiente y creíble. Las madres de Orlando Pérez Corrales y Franco Valdivia Machado, los dos jóvenes asesinados el pasado 20 de abril en Estelí, denunciaron que la Fiscalía no les entregó las copias de la autopsia realizada después de la exhumación de los restos. La señora, la señora fiscal no está, que no está y que no nos puede atender. Entonces estamos diciendo nosotros para que nos digan en qué momento nos van a atender porque venimos desde Estelí y nos vamos a mover de aquí, de la Fiscalía, mientras ella no nos atienda. Nosotros tenemos derecho de saber quiénes fueron los asesinos y saber que los castigaron. Entonces, si ellos como autoridad del país, que están para apoyar al pueblo, ¿por qué no nos han resuelto nada? Connie Taylor, madre de Brandon Lobo Taylor, asegura que su hijo no mató al periodista Ángel Gaona en Bluefields, como lo han acusado las autoridades. La madre y el hermano de Gaona también han rechazado la versión de las autoridades y acusan a la policía por el asesinato. Nuestras autoridades no van a hacer nada porque todos ellos se encubren. Ellos tapan a los criminales. Porque lo que ha sucedido en Nicaragua son crímenes. No es otra cosa más que crímenes. Maldito el militar que empuña la mano para dispararlo ante su pueblo. Son palabras de Simón Bolívar. El comisionado mayor que está en Bluefield, el señor Manuel Valle Corea, casualmente está a tres metros de Ángel, cuatro metros lo máximo de donde está Ángel. Él sabe quién disparó. Me atrevería a decir que dio la orden. Me atrevo. No sé. Pudiera ser que dio la orden. Él debe ser uno de los investigados. Es el más cercano a Ángel después del compañero periodista que tiene en la espalda. Más de 150 periodistas, fotógrafos, editores y dueños de medios demandaron el cese de las agresiones contra la prensa independiente. El pronunciamiento fue leído por Aníbal Toruño, director y propietario de Radio Darío de León, quemada deliberadamente por funcionarios asociados al régimen de Ortega. Rechazamos toda agresión, directa o indirecta, contra periodistas de cualquier medio de comunicación y demandamos al Estado, sociedad, una política de cero tolerancia ante las agresiones contra nuestros periodistas. La crisis política provocada por la matanza de abril ha agravado la desaceleración de la economía. Las pérdidas comerciales ya superan los 100 millones de dólares, según economistas independientes. La crisis ha perjudicado al sector turismo y también ha colocado en un compás de espera a los inversionistas, que están esperando una solución a la inestabilidad política del país. El sector comercio habla de afectación de 70 millones de dólares. Mi estimación era que en las primeras semanas básicamente podíamos haber perdido medio punto del Producto Interno Bruto, que andaba como por 50, 60 millones de dólares, digamos. Desde el momento en que comenzó esta crisis política, la inversión salió afectada. Eso sin lugar a dudas. Se ha detenido inversión, incluso objetivos inversionistas de muy corto plazo, que ya estaban discutiéndose en la mesa, se han paralizado. Lo voy a agarrar de la cifra oficial, decía entre 4,5 y 5 por ciento el crecimiento esperado. El FMI dijo 4,7 como el punto medio de ese rango. Copades ha reestimado si la crisis no dura mucho tiempo y se resuelve en forma civilizada. Estamos hablando de un crecimiento a lo sumo cercano a 3 por ciento este año. Ya esto golpeó el crecimiento económico. Este miércoles centenares de miles de ciudadanos marcharon contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, demandando que los gobernantes responsables de la masacre de abril se vayan del poder. Esta fue la tercera gran marcha cobijada únicamente por la bandera azul y blanco. El pueblo protestó de manera pacífica, sin que se produjera ningún incidente de violencia. Aquí porque quiero ver a mi patria libre. Por eso, por los heridos, por los estudiantes, por todos los que han masacrado, por los torturados, porque este gobierno ya no nos representa. Estamos hartos de la corrupción. Nosotros como estudiantes salimos a las calles a manifestarnos. No queremos más corrupción, no queremos más asesinatos de nuestros hermanos nicaragüenses. Quiero una Nicaragua sin dictadura, sin criminales. La marcha recorrió tres kilómetros en una avenida de cuatro carriles, que siempre estuvo colmada de gente y liderada por los estudiantes universitarios. Los campesinos del movimiento anticanal se unieron a la protesta. Somos en este momento incontables los campesinos que venimos porque los hemos desbordado de los diferentes municipios y departamentos de este país a decirles presente a Nicaragua. Si ellos me están escuchando, que ellos sepan que la juventud está levantada y vamos a luchar. Y no importa que ellos no hagan a nosotros, pero queremos que nuestros futuros hijos puedan gozar de una democracia. Democracia que ellos no han hecho en estos más de 10 años que tienen en el poder. Le han hecho demasiado daño al país. Ya es tiempo que se vayan. Estamos cansados de él, de la familia, todo lo que han abusado del dinero del pueblo. En Matagalpa, León, Chinandega, Ocotal y otras ciudades del país, hubo manifestaciones simultáneas. Y no somos pagados. Venimos por nuestra propia cuenta y voluntad. Aquí nadie nos paga. Aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante. Queremos que den la cara a las personas que fueron los culpables de estos crímenes. Y sobre todas las cosas, queremos poder expresar nuestra voz libremente aquí en Nicaragua. 24 horas después de la marcha pacífica, se recrudeció la represión paramilitar contra los estudiantes en los recintos de la UPOLI y la UNAM. Kevin Joel Valle Aguilar, de 18 años, y Jimmy José Parajón Gutiérrez, de 35 años, fallecieron producto de disparos de armas de fuego. La policía atribuyó la autoría a vándalos de la derecha. Sin embargo, sus familiares contradijeron la versión oficial. El ataque en la UNAM Managua dejó cuatro heridos de gravedad, que fueron trasladados al Hospital Vivian Pelas. Los obispos de la Conferencia Episcopal emplazaron al presidente Ortega a adoptar cuatro pasos concretos para facilitar el diálogo nacional. La visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La supresión de las fuerzas paramilitares y grupos de choque. Que ordene el cese de la represión y brinde seguridad a los estudiantes universitarios. Y que respete la dignidad y libertad de los empleados públicos, que son obligados a asistir a eventos partidarios. Ortega respondió con una carta en la que dice acoger las proposiciones de los obispos sobre estos cuatro puntos. Unas horas después de la respuesta oficial, estalló nuevamente la represión contra manifestantes en la Concepción, Matagalpa y Chinandega. Las protestas derivaron en tranques en las principales vías de acceso a Managua, desde los municipios de Masaya, La Concepción y Ticuantepe. En Managua, comerciantes del mercado oriental levantaron barricadas para proteger sus negocios de los saqueos. Las instalaciones de la alcaldía del Distrito 6 fueron quemadas. El gobierno culpó a los manifestantes, pero los vecinos señalan a la juventud sandinista como causante del siniestro. La población organizó vigilias en la UPOLI y la UNAM Managua para proteger a los estudiantes de la violencia del régimen. En Masaya, el sábado se desataron enfrentamientos cuando trabajadores de la alcaldía intentaron remover las barricadas en el barrio San Miguel. Los paramilitares reprimieron con fusiles de guerra, con la protección de la policía. En el ataque murió Heriberto Rodríguez, de 43 años, la víctima número 52 de la masacre, y hubo más de 100 heridos, incendios, saqueos y destrucción. En horas de la noche, el presidente Ortega llamó a La Paz a través de un mensaje telefónico, pero no ordenó el cese de la represión. Después de 12 horas de terror, se negoció una tregua con la mediación de un sacerdote. La policía entregó a 24 personas detenidas durante los enfrentamientos, a cambio de dos oficiales que fueron retenidos por los manifestantes. Esta mañana en Managua, miles de personas autoconvocadas organizaron una gigantesca caravana de solidaridad con las víctimas de la represión en Masaya. La caravana, integrada por centenares de vehículos y motocicletas, recorrió los barrios de Masaya y concluyó en la placita de Monimbó. Decenas de miles de personas convergieron en una nueva manifestación pacífica en demanda de justicia y que se vayan del poder Daniel Ortega y Rosario Murillo.